Hay una comprensión total a las dificultades económicas del país y una comprensión también que tenemos que en estas condiciones producir más, en este sentido. Se observa mucha innovación en el uso de implementos fabricados localmente por los propios productores allí en el municipio, en la finca. Recientemente estuvimos en el municipio de Inea compartiendo con un productor que es propietario y a la vez es usufructorio. Y cómo allí con la cooperación de compañeros de la localidad que se dedican a los menesteres de estos asuntos ha podido fabricar implementos para el cultivo y deshierves con el uso de la atracción animal. Hay que decir que esto se está haciendo en muchos lugares con el objetivo de aportar nuevas cosas al trabajo de la agricultura. Hay mucha también producción propia de semillas desde la finca de los productores. porque hay que decir que el país no ha podido disponer de todo el financiamiento para la importación de semillas. Y le hemos pedido a los productores de que hay que buscar producir semillas de una u otra forma, de una u otra categoría, para suplir ese incremento de siembra y esa importación que el país no ha podido tener. Hay un incremento en el uso de la atracción animal ante la falta de maquinaria y combustible que hemos tenido. Se aprecia el uso del buey, el uso del caballo, tanto para preparar tierra como para el cultivo de deshierves. Ha habido una solicitud y asimilación de nuevas tierras estatales ociosas para producir. Yo creo que el propio llamado que ha hecho el presidente en las últimas reuniones del grupo temporal de la COVID, de que ha recibido comunicaciones de productores que quieren tierra, nosotros estamos revisando cada caso y donde exista la posibilidad legal. Con todos los trámites que eso lleva, nosotros estamos agilizando todos esos procesos, pero la actitud ha sido muy buena. Gracias.